En Londres, la gente podía usar una moneda de seis peniques para comprar bollos hechos de centeno pan u otros tipos de pan. Algunos bollos deberían tener un cruce o una X marcada en la parte de arriba. Bollos cruzados calientes. Bollos cruzados calientes. Un centavo. Dos centavos. Bollos cruzados calientes. Si a tu hija no le gustan, dale a tus hijos. Un centavo. Dos centavos. Bollos cruzados calientes.